Hoy, en La Carreta Jurídica, y con ocasión de mis nupcias, vamos a hablar del matrimonio. Y es que la institución del matrimonio justamente tiene esa naturaleza, esa forma relacional alrededor de las sociedades, de las culturas, de los individuos, de las normas morales, y en ese sentido, reglas sociales. Como institución, tiene un componente, obviamente de tradición, pero sobre todo de permanencia. El establecimiento, la institucionalidad, son conceptos que terminan usándose a lo largo del tiempo, terminan reproduciéndose. De hecho, establecimiento tiene el prefijo indoeuropeo de duración, es aquello que se ha prolongado en el tiempo. Y cuando nosotros recibimos esa institucionalidad, muchas veces desde conceptos de educación dogmática o desde normas de la moral social impuestas, los tenemos que enfrentar como no son dados. Un concepto que se utiliza mucho hoy en día y que sería pertinente abordar en este contexto sería el de la deconstrucción. A nosotros se nos entrega una institución de una manera, pero no estamos obligados automáticamente a recibirlos de esa. Deconstruir significa recibirlo y poder transformarlo, poder hacer algo con él. Es todo lo contrario de lo que a veces uno oye del sujeto deconstruido. Bueno, podría uno en tanto que es sujeto como una construcción social, pero lo usual viene a ser respecto de lo que se nos entrega. Cualquier concepto que ustedes imaginen podría ser deconstruido de la idea original a como se nos ha entregado. Yo lo recibo, pero no tengo que manejarlo, asimilarlo de la misma forma, es decir, replicarlo, que como se me fue entregado. Pero necesito construir uno nuevo. La idea de la deconstrucción es transformación. Hay una parte muy interesante en el excelente anime de Fullmetal Alchemist sobre esa deconstrucción. Ellos, para transformar materia como alquimistas, deconstruyen la materia y vuelven a crear un nuevo objeto con base y con esas limitaciones de materia. En la mitología de ese anime sometido al principio de equivalencia de condiciones, al punto que en mi boda les comparto una intimidad, le declaraba a mi esposa las palabras de la transmutación del alma. Hicimos lo que autodenominábamos una boda alquímica, sobre la transformación de los sujetos. Uno de los villanos de la serie, Scar, no realiza esas transmutaciones completamente, sino que quedan a la mitad y destruye lo que le entregan. ¿Por qué digo esto? Porque podríamos tomar cualquier institución y destruirla, negarla, y ahí no estamos haciendo deconstrucción, estamos haciendo es negacionismo y tal vez presentándonos a una lógica dialéctica tipo hegeliana donde esa oposición terminaría creando un nuevo fenómeno derivado de esas negativas. Pero es muy diferente esto al concepto de deconstruirlo. Ahora, ¿cómo funcionaría esa deconstrucción que he mencionado la palabra como 80 veces alrededor de la institución del matrimonio? Para hablar de la transmutación, ahora sí, de esa institucionalidad del contrato de matrimonio, lo primero que tendríamos que hacer es delimitarlo. Separar que no es lo que estamos pensando o analizando, no es lo mismo hablar de la institucionalidad y la tradición en el matrimonio que el fenómeno del amor. Ese mismo tiene todo un análisis y sus profundas contradicciones. Todas las respuestas parecerían incompletas. Primero porque mezclamos el gran concepto amor con los amores que bien mencionaba Ortega y Gasset. Además porque ninguna respuesta primaria parece ser completamente satisfactoria. No parece que sea simplemente una trampa de las especies para prolongarse a través de la reproducción. Ni siquiera necesitamos de otro para poder procrear. O podemos perfectamente estar enamorados y no tener esas metas con la persona o individuales. Y es perfectamente razonable. No parece que sea solo esa ebriedad y efervescencia química de ese rápido enamoramiento, sino que parece que hay otros factores que hacen que el mismo perdure en el tiempo. Pero bueno, sobre la institucionalidad y la tradición en el matrimonio, recordemos en primer lugar que se trata de un contrato. Es decir que cualquier reflexión sobre el mismo sería de orden metajurídico, o jurídico y metajurídico, pero no ajurídico. Y como contrato todas sus obligaciones que se derivan del mismo. La fórmula que enseñan en las facultades de derecho, cama, techo, lecho, donde hay unos deberes de auxilio, de socorro, de solidaridad, de lealtad entre las partes, donde hay sanciones por el incumplimiento de ese contrato, es decir, causales de divorcio, con todas las consecuencias, tanto de los bienes maritales, como los eventuales obligaciones de alimentos de la parte culpable, o incluso las pérdidas de gananciales por haber dado causalidad o generación de ese divorcio. Eso no podríamos negarlo. Pero lo que sí podemos abordar como algo novedoso como individuos y como sociedad es nuestra forma de tomarlo, de aparenderlo para nosotros mismos. Y no estamos, reitero, obligados a todas esas formas tradicionales, o bajo la bendición, o por deber de la sociedad, o por obligación, o incluso por obligación mutua. Una de las muchas revaluaciones de estos conceptos han estado en la apertura del diálogo de las personas. Y creo que en eso hay algo muy valioso dentro de la contemporaneidad. Debemos hablar permanentemente. Un contrato pasado no está realmente amarrando a un yo de todos los eventuales futuros. Y esa necesidad de construcción y de reconstrucción permanente, ahora sí, de esos votos, de esa entrega, de ese deber de solidaridad, apoyo y compañía, que implica crear una familia por la voluntad de hacerlo, dice incluso la Constitución misma, pues nos invita a actuar conscientemente dentro de ello. Y no solo como algo que nos ha sido entregado para ejecutarlo. Preparado, empaquetado, listo para su consumo. Pasa en el otro extremo también con lo que ha sido preparado y empaquetado, listo para consumo de efecto inmediato. Que es nuestra limitación para poder visualizarnos y comprometernos a largo plazo. Esto conlleva hartos fenómenos. La revaluación del concepto de familia, la revaluación del concepto de permanencia en el tiempo. Si realmente con estas sociedades contemporáneas de muchos más años debemos visualizarlo de la misma manera. El hecho de que se entienda como una obligación a procreación en momentos donde la natalidad disminuye notoriamente, pues nos deben invitar a que lo hablemos explícitamente. Y no esperar que las deconstrucciones, ahora sí, se den por fenómenos exógenos, cuando justamente venía insistiéndolo, dependen de nosotros. Reflexión independiente sí merece el acto del compromiso público. Y miren ustedes que el término compromiso lo podemos abordar superficialmente. Es que tengo un compromiso como alguien que da una excusa frente a una invitación o una cena, qué sé yo. Pero también como una reflexión de apropiarse y de poner todo el empeño en algo. Yo tengo pleno compromiso con tal situación. Y en ese sentido del hecho público y solemne, también quisiera reivindicarlo y no solo hundirlo en la historia. Personalmente, para mí fue un espacio maravilloso haber podido compartir con mi familia, con mis amigos. Creo que de 70 personas extremadamente valiosas, solo no pudieron asistir cuatro. En fin, también el hecho del rol público, de la ceremonia, de darse el gusto, de consentir, de mimar, de halagar a la esposa, es algo bienvenido, de recordar las canciones con cariño, de guardar en la memoria, de guardar en las impresiones del alma que nos quedan, cada abrazo, cada buen deseo. Haber podido compartir y en este momento les doy un agradecimiento a quienes nos pudieron acompañar ese día con las personas que uno quiere, admira, respeta, es significante en la experiencia de vida de alguien. Y esto habría que reiterarlo además en aspectos públicos, que son en esos lugares y en esos momentos solemnes donde podemos expresarnos con más confianza. No es fácil decirle al amigo de niñez todos los días que lo quiere o siempre haberse guardado algo y poder expresarlo como esas familias grandes que ocurre tanto en Latinoamérica donde muchos terminamos siendo hermanos, no es sangre de otros y termina habiendo múltiples relaciones unas sobre otras. También para poder tomarse con seriedad quién ingresa y quién no comparte una familia. E incluso para poder dejar claridad que ambas partes tienen un reconocimiento mutuo dentro de su nueva familia. Hasta para poder encargar, ¿no? Cuando llegan los hermanos y le dicen que si llega a lastimar a esa hermosa mujer va a tener un enorme problema porque ella no está sola. Ese tipo de espacios son la cohesión social. Y lo menciono porque también hemos perdido los espacios de cohesión social hoy en eras de la tecnología. Trasmutar, deconstruir, no es romper, les decía. Y yo por eso quiero darle un saludo muy especial a todos los que nos acompañaron ese día. Felicidades. 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 Gracias por ver el video.